Enzo, ¿qué está haciendo? Eh, acá estoy sacando casi el asadito con cuero después de 5 horas ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video hoy estamos desde el Departamento General Tahuada acá, con esta postal en el establecimiento de los hermanos Gross zona de Cacañita, Santiago del Estero Departamento General Tahuada ¿Cómo están ustedes? Hoy está un día acá, un domingo de hierra, vamos acá haciendo fialadas marcadas de perneros un hombre criolla que tiene la gente de campo un día domingo muy frío, la verdad que está fresco por acá pero el día se presta vamos a estar capturando unas lindas imágenes seguramente y luego de eso se va a venir un poco de llamamaseada bueno, primeramente compartí un almuerzo criollo ahí asado con cuero bueno, los chicos están ahí atrás fialando los más pequeñitos también que están haciendo sus inicios eso es bueno ver que no se pierden las costumbres la verdad que es muy lindo lugar muy lindo lugar para disfrutar disfrutar de un hermoso día de campo estamos muy agradecidos también ahí con Ariel Torre que nos hizo ahí la llegada la invitación del amigo también está el amigo Pacundo que va a tocar unos chamamés te invitamos a mirar el video también te invitamos a que te suscribas al canal y así bueno mis amigos te invitamos ahí a disfrutar del video hola amigos como están que hermosa postal que tenemos acá de fondo muy lindo todo la naturaleza que hay acá es única especial para los que tienen mente estresada venía pasado domingo acá volvés nuevito el día sí que se prestan se prestan hermoso domingo nublado poco fresco pero está lindo está agradable ahí estamos viendo como se refugian en el agua se podría decir porque con mi presencia todos se lanzaron qué linda imagen naturaleza pura mis amigos naturaleza pura esto es todo naturaleza esta imagen es buenísima ahí tenemos la represa los gansos y allá tenemos del fondo el molino el tractor ahí les voy a mostrar un clásico lo que es un algarrobo por acá tenemos el estero la cámara no creo que lo alcance ahí está está listo para volar obviamente defienden su territorio ellos me ven como amenaza pero esta imagen es buenísima los algarrobo los algarrobo muy lindo lugar la verdad un espectáculo acá el establecimiento de los hermanos bro enzo que está haciendo acá estoy sacando casi el asado con cuero después de 5 horas qué tal va un espectáculo ya lo tengo acomodalo acomodalo llevarlo a la mesa mirá mirá a ver che girame el horno por favor girá porque depende el viento me dice que lo ubican ahí girame lo Ariel al horno ahí está este es diseño de Ariel Torres empanadita casera vamos a probar que tal está esto porque a partir de por qué gané se la pija quedando 10 el deseo de los cantantes de los sentidos y yo no veo que es barro pero los muertos que es un frío que es un frío hay un frío que es un frío que es un frío avanzar a la partida la banda esa es la parte más difícil ahí está el cortecito acá está el amigo Paco, Ariel ¿todo bien? ¿ya están bañados? ¿qué te parece? ¿cuál es el asador? Walter Pérez ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? nunca dije que el 423 ¿de dónde? no hay que ver la avería pero vos tenés respetado el tuyo ¿que eres orgulloso de donde has nacido? seguro por acá abajo está la asado con cuero vamos a preguntarle al asador jefe hombre de avería venga para acá ¿cuántas horas lleva el asadito? 5 horas 5 horas más o menos ¿y el fuego a qué hora lo prendió? ayer tarde ayer tarde o sea que el frío tiene que haber buen piso buen piso de 10 bueno ya enseguida vamos a probar y le vamos a decir que tal estuvo ¿y Walter? ¿qué dice usted? enamórete ¿o no? ojalá ojalá que salga bien que así sea dijo la pasadora no 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 estos son los los terneros que ya pasaron por la marcada bueno cortado de cuerno también acá tenemos los más grandes un lindo establecimiento acá de los hermanos bros en el campo tacañita vamos 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 acá está el pibe ¿cuántos años tenés amigo? 10 ¿y ya hiciste alguna? ¿volteaste alguno o nada? sí bueno ahora vamos pensando en espacio y el amigo acá ¿de dónde usted? de bandera los pagos de luis bravo ¿lo conoces luis bravo o no? sí ¿vos? de avería la vez pasada estuvimos por avería ¿vos amigo sos de acá? sí de pergamino ¿pergamino? ¿buenos aire? sí ¿estás disfrutando de...? de vacaciones ¿y vas a...? ¿ya tiraste un lazo o no? sí ¿te animaste o no? vamos a ver los changos de bandera y de avería a ver qué hacen esa... a ver a ver casi casi está cerrando todo negro ponete las pilas ¿cómo anda señor? ahí está el chico de sonido norte mira hacia los... allá allá está ahí está cayó ¿hay gente viendo o no? ahí estamos ahí está la marcada ahí para... no sé si la gente lo ubica ese hombrecito de boina el amigo... sacate capaz que si le pongo un acordeón ya saben que el amigo de Ariel Torre no me conoces no, no creo que te conozcan de así bueno acá le vamos a enseñar un poquito como se agarra el lazo acá el amigo de... ¿cómo es tu nombre? Lautaro de... de bandera el amigo de bandera el amigo de bandera nos va a enseñar acá como se agarra el lazo eh para... 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 para tirar ahí vamos vamos está mostrándole a él ahí se da una vueltita y se lo pone allá pronto y de ahí como es la... la tirada eh ahí a la vuelta y de ahí lo alargás y ahí está bueno ahí nos estaba explicando que siempre hay que agarrando medio lejos de la argolla y así... algo así sería más o menos ahí queda ahí queda y ahí lo... tira y chao adentro y el amigo de donde no le pregunte de bandera de bandera también ahí se viene el orejano como dice el chame cultivando ya lo que es la y acá ya estamos lo que es la tapada y 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 acá está la marcas en el juego también y y ahí están los changos de donde ya cama y averías y Ahora llego tarde, es el temprano de tarde. Arriba la gente de ella tuya, gente de Tancanita la bicha. Esta es una... Una morsa. ¿Cuántos años debe tener esto, no? Vamos a apostarle a este árbol. Vamos a apostarle a este árbol. ¿Qué recuerdo le deben traer estas imágenes, no? Y así amigos, nos estamos despidiendo de este hermoso video. Espero lo hayan disfrutado. Nosotros estamos desde acá, desde General Tahuada, de establecimiento Los Hermanos Bros. Con esta imagen de fondo, nos despedimos de este hermoso domingo de Pialada. Un domingo gris, agradable, muy lindo, muy cálido. Espero que hayan disfrutado de todo el video. Nosotros acompañados de unos mates acá, con sponsor incluido. Nos despedimos. Bueno, espero que se suscriban al canal, que comenten en el video que les pareció mejor, que les parecen las Pialadas. Y bueno, si les gustaría pasar un lindo domingo, así como tuvimos la suerte de hacerlo nosotros, desde acá. Nos vemos pronto, mis amigos. ¡Vamos, pelado, vamos! ¡Vamos, pelado, vamos! Bueno, la púa de las rodajas, sobre la bota negra, chicoteaba la azotera, bien sobado de una guacha. Un baño negro de lucha, con adorno del cintillo, ajustándole el pañuelo, que relumbraba en el cuello. ¡Ey, no vale! De un anillo, por su lujo en el vestir, que tape, llegó a tape. Él nunca buscó bailado, que para un gente engabronado, no hay derecho ni rebeja, ya me voy. Eso, bailamos todos, bailamos todos. Y mi amigo Milton Vera, se está quedando, se está quedando. ¡Vamos, vamos, uno! ¿Qué pasa, Milton, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Marito, que no se buco, una dama? Para el amigo Gorila. ¡Ja, ja, Gorila! ¡Vamos, Cayete, vamos! ¡Esta fiesta! ¡Esta fiesta, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, Arielito! ¡Se armó el baile en el campo de los gron! ¡Vamos, los amigos de la gobería! ¡Vamos, Villa, vamos! ¡No bailas nada, Gorila! ¡No bailas nada, Gorila! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y como dice Sergio Sonido Norte presente en la tarde ¿Qué más nos podemos pedir? Rodrigo y su bandoneón Que no se detienen los enganchados Yo sabía que ibas a bailar Gustavito Y salió a bailar no más, y salió a bailar no más Y salió a bailar allí en todos los 100 Si no bailas ahora, ¿cuándo vas a bailar? Música Zapatialos, zapatialos Jajaja, muchachos de ojos tristes Música ¡Vamos, tutuca, vamos! Música Agarrando el compás Y se sigue, y se sigue al estilo Se va junto Hay que transpirar la camiseta Música Adita bailando Música 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 Mi señor